La presentación de esta información es una cortesía de TercerMilenio.tv Realmente el mejor archivo de su tipo en todo el mundo www.tercermilenio.tv Esto es Tercer Milenio, un portal hacia una nueva realidad Este es un programa de periodismo de investigación Recientemente tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Larry Secander Quien nos presentó un artefacto que es aparentemente parte de una nave extraterrestre Este habría sido encontrado por Robert White allá en 1985 Cuando manejaba entre los estados de Colorado y Utah rumbo a Las Vegas Ahí tuvo un encuentro con lo desconocido y a partir de ello pudo recuperar este objeto A este se le han hecho todo tipo de análisis de pruebas Y resulta contundente, realmente me parece muy importante Por ello le presento esta información con Fernando Correa En 1985 en Estados Unidos era de madrugada sobre una carretera entre Utah y Colorado Cuando Robert White tuvo un encuentro cercano con ovnis luminosos Un objeto menor resplandecía cerca del auto que manejaba su amiga Mientras un ovni muy grande permanecía suspendido a gran altura El objeto que se acercó a la carretera de pronto se elevó rápidamente para unirse con el ovni mayor Cuando hizo contacto surgió un destello y cayó a tierra este fragmento Observe con cuidado Para aquellos científicos que preguntan por la evidencia física extraterrestre Este fragmento fue llevado a los laboratorios más importantes en Estados Unidos Se le aplicaron nueve análisis diferentes incluso de científicos de la NASA y del laboratorio Los Álamos Se determinó que es una aleación de aluminio y plata Superconductor de una forma cristalina imposible de generar en la tierra Que se formó fuera de la atmósfera en un evento explosivo de gran energía Que es un objeto extraterrestre y que emite radiaciones El testigo que halló el fragmento Robert White fue sometido a una prueba de la verdad con polígrafo En el 2004 por el doctor Ronald Stoneburner Se dictaminó que su historia es verdadera Que efectivamente sostuvo un encuentro cercano con ovnis De donde surgió esta evidencia física Actualmente su propietario Larry Secander Presentó el fragmento extraterrestre en el congreso ovni de Ozark Mountain Ahí Jaime Maussan lo entrevistó en exclusiva para Tercer Milenio Esto es extraordinario Quiero decir, estamos realmente sorprendidos esta mañana No sabíamos de esta increíble evidencia física que teníamos Y la historia detrás de esto Que provee que finalmente Para aquellas personas que dicen Que no hay evidencias físicas No hay nada que puede demostrar La presencia de los extraterrestres en la tierra Tienes en tus manos Yes, Jaime The original owner was named Bob White He's the man that had the encounter with the UFO in Colorado in 1985 And as we kept driving, we got closer to it, the larger it became And I realized then that this thing was enormous So I decided that we would turn the... It was very late at night or early in the morning Like 2 or 3 o'clock So I reached over and shut the headlights off And we drove that way for a while And we got closer to it I got out of the car on the passenger side and stepped in front of the car to look at it This thing was about the size of a three-story building And when she did, the thing just shot straight up in the air like that, that fast And then it connected with another light And when it got up in the sky, it looked like two blue neon tubular lights One on top of the other with a space in the middle And this thing connected to the end of it And I noticed it kind of lit up a little bit Like perhaps it was an explosion or something I didn't hear any noise And it was quite a distance Now this other object propelled out of it Right back down to where I was standing Had it fallen straight down Robert White vio que algo cayó a tierra Y decidió encontrarlo And I said, I'm going to find out what that was So I climbed up the embankment And I saw the groove in the hillside And it had just kind of straightened out like that And I followed the groove to the end And there this object lay He didn't know what it was in 1985 And even when he passed in 2009 He was pretty sure then we'd had several tests That was showing extraterrestrial signatures in the object But we couldn't prove it for sure 100% Now I can't with the tests that we've done What have you done with it? It's been to nine laboratories over the years Los Alamos, the most prestigious lab in the United States University of Southern California did testing on it In their first test they called it an unknown object Of unknown origin 19 times in the report They couldn't explain how it was made Who made it? Su forma revela que se originó a gran velocidad Y también se descubrió que emite radiaciones Y que contiene elementos muy raros Debido a las radiaciones que emite Descompuso una caja fuerte de un hotel Así lo presentó la televisora NBC The suite at Harrah's Hotel Immediately magnetic door keys to the rooms did not work And the three had to keep getting new door key cards The object was placed in a digital room safe And the next day with media in the room waiting to see and photograph it I tried the safe three times at work properly I placed the object in the safe overnight When they tried to get it open with a digital computer that they had That they plugged in They had said the safe was open but it wouldn't open So they had to drill it One of the batteries was found cracked and leaking Happenstance you might say Except it happened twice more when the object was placed inside the safe And hotel personnel had to be called a crack at each time Análisis posteriores revelaron que es una aleación de aluminio y plata Un superconductor Un superconductor Un superconductor que emite radiaciones cósmicas Un fragmento que podría provenir de una nave de otra inteligencia Incluso podría ser un localizador En futuras emisiones le presentaremos los detalles de las radiaciones que emite Y más sobre los análisis que dictaminaron que es extraterrestre Si quiere conocer más de esta investigación y todo el contenido sobre estos temas apasionantes Síganos en tercermilenio.tv El canal de televisión donde podrá encontrar el más grande archivo de investigación periodística Sobre este tópico y muchos más Recuerde que este sábado 7 de julio Tendremos una transmisión especial desde Focotonal en Ocotlán, Jalisco Una auténtica vigilancia ovni Y todos los lunes en punto de las 9 de la noche Le presentamos eventos especiales Solo por tercermilenio.tv ¡Gracias!